Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Daniela, el día de hoy les traigo un videíto de outfits de cómo puedes combinar tu falda midi negra. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicas, espero les haya gustado mi videíto. No olviden suscribirse y regalenme un like. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!